31 Hmm, creo que hay un truco en esta... algo malo Por lo menos no hay que hacer las bombas Bueno, soy igual aquí Bien, hacemos así, hacemos así, así, así Y ahora hacemos al último allá Perfecto, ese era el truquito, dejar esas tres para la final Hmm, no acuerdo a ese nivel Bueno, a ver si lo puedo hacer bien La M de malito Uno menos Me va que arreo, eh, lo que Uff, casi me autosuicido Bueno, como es la una para... tiene en sí La de auto es suicidarse Para suicidarse, matarse solo y... Auto es sobre... Dimensionarlo Perfecto, bonus stage A ver, a ver Funcionan las monedas, sí, bueno, sí, bueno Mecánica, puertas, fáciles Funcionan, son puertas fáciles Excelente, marido Grande Grande A tope hoy 33 niveles ya, eh Claro que me entrego una armillana aquí Nada, me puede ver No hay razón No hay razón Y me voy a seguir Yo creo que sí, me vas a seguir. Y vas a morir. No vas a morir, pero te vas a quedar atrapada. Perfecto. Eso me ha encerrado. Me ha encerrado. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? Me parece que te caíste. Me ha impresionado, pero creo que te caíste. Dios, esa bola de fuego pero me tiene... No tiene jura. Bueno, vamos a meditar. No puedo hacer la tuya. Solo con la mía. ¿Me puedes tirar? Gracias. Bueno, acá viene ella por abajo. No te pongo por acá arriba. Te hago tremenda voz. Último golpe. Gracias, amiguito. Sé que me odias. Pero bueno. Me aprovecho de tu bomba. Bueno, este video es bastante sencillo, la verdad. Somos A. Ya tienen todas las hormigas. Y acá lo único que tenemos que tener cuidado es de no ir corriendo como loco chocando en el humo porque... Nos tiran para abajo y... Para abajo están las hormigas y nos matan. Pero si no, es bastante difícil esta vez. Puedan explotar... Y listo. Excepto... Acá arriba. Me encanta hacer eso. Me encanta hacer eso. Ahora este no es complicado, pero hay que tener sus precauciones. A ver, tengo huevos que nos están corriendo como loco. A ver si te chocan sin querer. Y que vos lo quieran y que solo quieran. No, nadie lo quiere. Tirate. Para que uno se tire. Vamos a los dos. Por mi ya se tiran los dos. Por mi perfecto. Acaban de caer en trampas. Perfecto. Comentamos a nivel ya. Golpecito a la puerta. Y listo. Nivel 36. Bueno, este nivel puede ser algo complicado. En especial la parte de abajo. Pero bueno, lo importante... Es... Que todos los bichos sigan siempre hacia el mismo lado. Que todos vayan así o así. Por ejemplo, hacia la izquierda como está yendo ahora. Y que continúen así. Si rompimos algo y hacemos por casualidad que vayan en un orden invertido. Ahí fuimos. Porque... Luego ir a la parte de abajo se vuelve imposible. Verán poco a poco en cayendo. Pero como están todos en el mismo sentido van dejando como un pequeño, muy pequeño hueco. Sobrechamos nosotros. Perfecto, sale bien, sale bien. Otra cosa que puede salir mal es que nuestro... Amiguito... Rompa alguna de las... Puertas. O paredes, como quieran llamarlas. Y... Y bueno... Digamos que la mecha no... Que la bomba no rompa todo demás. Y bueno, ahí fuimos. Perfecto, salió bastante rápido su bonos. No saben que es simplemente ir para la izquierda. El 90% de los bonos es a la izquierda. Así que... Vayan siempre a la izquierda. O nivel 37. Bueno, para comenzar no hay que tirarse hacia la izquierda porque bueno... Estamos cerrados y listo. Hay que reiniciar nivel. Ah, me sale mal. Fue bastante inteligente la minion. Quiere que se queden cerrados. Si nos pegan un... Mardinamente se les cae encima y queden cerrados. Pero no, no salió. Vamos a intentar encerrar a todas las hormigas. Aquí arriba. Como son lentas no es tan complicado hacerlo. Las traemos todas de aquí. Las traemos todas de aquí. Las traemos todas de aquí. Las traemos para acá. Perfecto, las ensatamos. Las ensatamos. No tiene forma de bajar, así que... Las ensatadas. Básicamente completamos el nivel. A menos que la roguenemos no... No hay nada que la pueda matar. Este otro gola del fuego. Que bueno... Hay que estar un poquito atento. Pero... Con estar un poquito atento... No te pega. Y bueno, más o menos también como que curar el tiempo. El tiempo entre que aparece el gola y el fuego. Para noquearte como encerrado contra una pared. Y que venga del lado que la haría. De esta manera. Bueno, a ganar este nivel tenemos que... Ir siguiendo como el recorrido de las amiguitas. En primer lugar romper las que están ahí en el medio. Y... La metan arriba a la derecha. Y luego hay que hacer como el camino. Y ir rompiendo así. Hace... Bueno... Haciendo la manera más fácil posible. Me encanta hacer eso. Siempre me encanta hacer pequeño. El perro. Eso es como que era fácil con todo Mario. Quitas arriba del todo y lo presionas arriba. Y luego hacia la derecha. De la manera impulsada. Se te queda haciendo eso. Bueno... Lo tenemos casi medio nivel hecho. Ahora queda la parte complicada, digamos. Lo otro era sencillo. Bueno... Bien... Cuatro escenas más. Tres escenas más. Tres escenas más. Bien... Acompañamos su recorrido. Otra vez la acompañamos. Lo doy por el momento porque... La bola de fuego me puede matar. Perfecto. Lo conseguimos. Nivel 39. Un mes en su nivel puede dar esos problemas. Tenemos una sola escalera por ruta. Y bueno, tenemos como hormigas de las nuestras. Hay una forma sencilla... de dejar atrapado a esta violeta que es bueno subir y hacer que venga y listo. Lo rombo la escalera. y cuando hay dos cosas muy juntas se puede complicar así que mejor no decimos de esa y ahora ya tenemos la violeta y las rojas encerradas. Perfecto, por eso dice que ya casi completamos el nivel, nos encerramos a las tres hormigas y solamente nos puede matar por el fuego. Cañal, los hormigales, casi completamos. Una vez que encerraste todas las hormigas se siente mucho alivio. Es decir, ya lo tengo, ya lo tengo. Nivel 40. Bueno, esto es bastante difícil. Hay que tener cuidado que estas hormigas suelen caer en el medio y cuando una vez que se caen en el medio pues fuiste. Tenemos estas paredes más duras de todas que necesitan tres golpes y si nosotros nos ponemos enfrente de las hormigas, o sea, del otro lado, si nosotros estamos a la hora de la leche, nos ponemos a la izquierda, las hormigas van hacia el centro y se caen y se caen encerradas. Y luego romper las puertas del medio se vuelve. No es imposible porque hay una pequeña posibilidad de lograrlo, pero se vuelve muy 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 difícil. Demasiado difícil. Lo mejor es hacerlo como estoy haciendo ahora mismo. Vamos a poner un poco de poquito y las voy atrayendo hacia mí. Que las hayan siempre las dos juntas también porque no se separen. Y que siempre vengan de un lado a otro, pero por abajo. No por arriba porque por arriba se tiran derecho al medio y ya saben, se encierran y... Por suerte son las hormigas rojas, no las violetas que son las complicadas. Así que, bueno, tenemos bastante tiempo para pensar y para actuar. Me la jugué mucho, me la jugué mucho. Aquí también me la re jugué, pero sería bien, sería bien. Ahí en esa ocasión podríamos al pasar por ejemplo hacia la izquierda, pero pasa lo que les dije, que las hormigas te ven como en el otro lado y se tiran de cabeza al medio. Así que lo mejor siempre por pasando al otro, no hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino por abajo por las escaleras. Y por las escaleras subiendo, ¿cierto? No ha pasado lo de entre patas y patas. Perfecto, completado. Y pasamos al bonus, que me encanta la música. Ahora que la música bueno es muy alegre. Me encanta, ya está despegando a nuestro amiguito. El Wario Destructor. Perfecto, me volví a encontrar nada. Como les dije, a la izquierda es casi seguro que ganas. Casi seguro. Pero, para todo lo más simple a la izquierda y va saliendo bien. Bueno, en este nivel la parte complica es el inicio. Esta parte. Tenemos que impedir que las hormigas se vayan a la parte de la izquierda para pasar al lado derecho. Perfecto, Fede, Fede, Fede. Así que andalotrado sube. Bueno, mucho más complicado. Este, están encerrado y no puedes pasar al otro lado. Este lo lanzamos nosotros ahora mismo. Nivel 42. Perfecto, avanzamos y avanzamos. Bueno, acá tenemos mucho que hacer. Arriba y abajo el otro. Bueno, mucho no es mucho. Porque lo de arriba una bombita lo arreglamos. Y luego rompe rápidamente todo abajo. Perfecto. Sería bastante sencillo. Ahora, hasta ya un pelín más robusto. Bueno, creo que se metan todos dentro del portal. Bueno, no se metieran todos. Se metieron todos menos bueno. Tampoco está mal. Porque que venga una sola no tiene problema. El problema está en que si el que creamos mucho las hormigas ocurren más rápidas. Y eso sí es un problema. Están todos los patas ahí cambiando de plano las hormigas. Bueno, vamos a ver si podemos ir a romper acá. Me interesa la molesta ahí con abriendo puertas. Perfecto, perfecto. Ahora se abrió las puertas. Se metieron todos para adentro. Y cuando pasa eso, se paraliza por unos segundos. Y quedan las puertas abiertas. Por un rato. Dependiendo el caso, a veces es mejor que quede una puera antes que... Se paraliza y tienen todas las puertas abiertas. Bueno, acá hay que hacer rápidos. Volpear dos veces. Acá uno de estos muros. Es importante activar la bomba y no bajar la escalera. Porque que si no... Ya le presento a la bomba y cae. No llega a bajar la escalera tan rápido. Y si ojaro ¿qué? Si, estoy en la zona de donde estánemos. Biorno, mi a menos. Creo que meHeinning este elemento eh. Si. Pero te Hegana otro apan chimo. ¿Qué pasa? Gorda, acá está. No tengo dos apan ch próxima cleaner. No tengo dos apan chimo. Perfecto, gracias a que los hormigas no son muy inteligentes, ganamos. Si no, me encerran y me atropan. Perfecto, otro monos más. Oh, qué rápido. Mario ha encontrado la moneda. Bueno, en este es fácil hacerle. Tiene mucho que romper y hacer algo mal puede ser un gran fallo. Bien, uno mío menos. Ahora hay que aprovechar un momento justo para pasar. Muy justito. Vamos a ver si podemos atrapar esta hormiga. Uff, qué justo. Casi me muerde. Me tiré muy tarde. Disculpe, me estaba viendo más o menos el escenario para ver si afecta a hacer un pie de escalera. Bueno, lo que tendríamos que hacer es romper esta de aquí y romper esta de aquí. Bueno, se va a usar porque si no, viene la bola como molesta cada rato y no me deja ver bien el nivel. Bien, con esto creo que ya tenemos casi todo resuelto. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Ya completamos el nivel básico. Resumimos el puzzle enorme que tenía este nivel. Y... Lo completamos. Pasamos al nivel número 46. El streamer está interesante, eh. Bueno, el truco está en dejar de encerrar las hormigas en algunas de estas... de estos lugares. Bueno, hormigas no. Estos que se mueven de equipar ya no sé qué son realmente. Pero el punto está en que ellos van subiendo y bajando y moviéndose para los costados. Y si vemos como una escalera completa de un lado, se caen ahí en el medio y no van a salir nunca más. Siempre van como derecho. Y si chocan contra algo, cambian de dirección. Cuando estén van primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha y así. Con eso podemos anticipar sus movimientos. Bueno, ahí quedan dos encerrados y van a ir a encerrarse una más. Podríamos esperar que eventualmente todas las hormigas van a llegar hasta ahí, pero... Vamos a ir a venir hasta acá. Voy a encerrar esto también. Ya estamos, ¿no? Ya tenemos unas cuantas encerradas. Bien, 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 bien. Quedamos solamente una libre y listo. Ya lo solucionamos encerrado. Perfecto. Ahora solamente hay que romper bien las escaleras. Enriquecerlas pequeñitas. Y con eso lo hemos completado en el nivel. Perfecto, perfecto. Puede ser complicado este nivel si no lo haces bien. Porque a veces se ir bien el patrón de estos bichos es completado. Pero bueno, empezamos bastante bien. Y lo hemos completado bien. Bien, ahora acabamos con compañía. Jajaja. Y bombas por todos lados. Siempre que bombas dan ganas de usarlas. Jajaja. Sale bastante bien. Bien, 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 bien. Lo quería era dejar atapar a un par de hormigas y salió. Voy a dejar un par más, pero bueno. No está mal. Bien, bien, bien. Estaremos en nosotros y nos vamos. Así de simple. Perfecto. Solamente hay que tirar un bomba más y completamos esto. Bueno, voy a ir a darle un golpe y lo pico a la bomba. Perfecto. Si no te das cuenta que hay un golpe, bueno, te queda una pareja en romper y no puedo volver a subir. Y te atrapan las hormigas abajo. Este hay que arrancar rápido. Y con ayuda de nuestro amiguito, retrasando a este bicho. Perfecto. Salió súper espectacular. Esto es una manera de solucionar la gran parte del nivel. Está lleno de hormigas y te encierra muy fácilmente. Pero haciendo esto, a las hormigas poco a poco se van a suicidar. Bueno, no se van a suicidar, pero se van a quedar encerradas de por vida. Ese molesto fueguito que siempre viene a querer matarnos, como en el pipelin. Un poco y me cierro contra el fuego. Bueno, ahora solamente hay que ir a romper cosas. La secuela la vamos a dejar para el último porque, bueno, la sana hay que bajar. La certeza es que, bueno, no sirve para nada, pero... El resto de escaleras sí la vamos a dejar para el último. Me acuerde que jugaba muchísimo este juego de APPLAUSE Aunque no lo pasaba tanto como... Eh, no pasaba a todos los niveles. De hecho, podías seleccionar el nivel que querías. y bueno, a un nivel lo iba salteando y bueno, me pasaba lo mismo en el Lodder Runner el Lodder Runner era bastante complicado es bastante complicado, de hecho, ahora mismo adquiere bastante ingenio y darte cuenta bastante bien de los niveles como resolverlo y no es nada sencillo este juego también tiene sus mecánicas sus formas de comenzar los niveles y cierto modo de hacerlo bien y bien, pasamos a otros bonus más debería empezar a contar acá cuántos son los bonus siempre tengo la duda, pero nunca cuento cuántos niveles han pasado ni siquiera me fijo en qué nivel íbamos y en qué nivel vamos ahora pero debe ser entre 4 niveles más o menos perfecto, hacemos una moneda como siempre camino de la izquierda para la victoria sonó muy político eso, pero me refería a ir siempre hacia la izquierda para romper las puertas de la izquierda y bueno, agarrar la moneda no pertenes con un partido de ninguna clase este nivel es muy complicado, pero hay que esquivar bastante bien el objetivo de nivel es esquivar y esquivar hasta que puedas romper todo básicamente, no hay mucha estrategia y lógica si no hay bien esquivar a los enemigos a la hormiga violeta más que nada y también, bueno, ir viendo más o menos el trasitoria del que se mueve de forma predeterminada el que nos ataca ese tiene un, bueno, un recorrido hecho y si más o menos lo que hace, bueno, es fácil anticiparlo siempre va derecho y si hay una escalera la sube o la baja dependiendo que estaba haciendo si venía subiendo va a subirla y si venía bajando va a bajarla y siempre un tramo de escalera, no baja toda la escalera, o sea, baja un ramito y así siempre va hacia adelante, lo dicho eso y bueno, las hormigas rojas y violetas como siempre intentaron matarnos a toda costa claro que siempre hacen eso acá no lo hice tan bien normalmente porque dejé como que este piso muy para el final completo había roto un par de cositas antes pero bueno, no pasa nada como tenemos que dejar el piso abajo completo para hacerlo esto era fácil llegar al piso arriba perfecto, completado nivel 49 vamos a ver que tal el 50 este nivel tiene una parte bastante complicada que es la final comenzamos con una hormiga menos eso siempre es muy bueno y este nivel podría decirse que tiene dos secciones o tres mejor dicho esta inicial que estamos ahora esta que pasamos ahora que es como la segunda y luego la bajó todo que es la tercera bien, acá vamos a romper esto porque el bicho no viene para acá y nos vamos porque ahora sí luego pasa por la de arriba no están los muros sanos todavía siempre pasa pero por la otra pasa cuando va para arriba pero para abajo no perfecto, ahora hay que tener un poco de paciencia y esperar a la huela de fuego porque si no no puede arruinar nuestra estrategia para pasar el nivel y vamos rápidamente hacia arriba perfecto, completamos con la segunda fase pero nos queda la tercera que es bastante complicada pero no la de la izquierda que es donde están los bichos ahí girando como locos y eso es lo complicado, encontrar el punto exacto para meterte sin que te maten y romper la escalera casi, casi perfecto, lo conseguimos uff, es muy muy justo y muy arriesgado eso hay que hacerlo súper preciso porque si no, bueno, te matan, básicamente no hay mucha cuenta, te matan este nivel es sencillito hay muchas formas de dejar encerradas a las hormigas y sin embargo también hay muchas formas de esquivarla y ganar como hicimos queda bastante rápido el nivel este ya es un pelín más complicado porque tenemos violetas y eso se complica mucho y son cuatro, no son pocas lo mejor es esperar a que bajen todas y pasar al esquivio loco son pocas las paredes o puertas que tenemos que romper pero muchas hormigas violetas que nos quieren atrapar y cambian dirección varias así que hay que tener cuidado bien, ya casi lo tenemos porque ahí ya se quedaron trabadas las violetas y lo único que nos puede llegar a matar es unos bichos esto esto siguiendo su patrón no es fácil esquivarlos perfecto, perfecto, ya lo tenemos nivel completado nivel completado mono stage este era el nivel 41 creo a 3 niveles en mono stage porque el nivel anterior que pasamos ya el mono stage vino antes del nivel 41 me fui recién y ahora mismo pasamos a 22 cada cuatro niveles cada cuatro niveles es un mono stage me parecía, me parecía que no era cada cinco y bueno cada tres es muy poco así que cada cuatro sí sí, efectivamente es cada cuatro la primera es que me fijo en mucho tiempo que llevo jugando y le sacamos una hormiguita era la mayor amenaza del nivel vamos a pegarle esto así tenemos un camino de vuelta aunque también puedo volver por otro lado porque no hay problema bueno, quería dejar todo medio acomodado jajaja perfecto, nivel completado bueno, tenemos varios enemigos varias trampas y vamos a ver que tal lo hacemos, ¿no? perfecto, uno menos dos menos ya no quedan violetas lo cual es un gran programa el video y la roja se fue bien lejos bien, una menos también de las que se mueven así de todos lados acá encerramos medio mundo jajaja vamos a ver esta roja está atrapada creo que apareció así, otra coño así y ya atrapan a la roja así curioso y ahora tenemos que hacerlo otra para... me salió mal eso era buena la idea, pero no me salió mal Se atrapó a la roja y ya estábamos super relajados, jajaja, pero fallé, fallé, igual todavía se puede, se puede, es una roja que es bastante sencillita de esquivar. Bien, ahora podemos subir tranquilamente, pero antes vamos a trapar a la roja, genial. Solamente quedó bueno, una lástima que no pude treparlo, jajaja, pero no lo tenemos completo, que es lo que importa, ¿no? 55, lo pusimos avanzado, ¿no? Wow. Bien, a este nivel hay que tener cuidado con la, con la que está bien cerrada con la puerta, o sea, el bicho es el que está ahí. Tenemos que así meternos y tenemos que hacer que la puerta se abra y hay que quede del otro lado, el bicho. Este bicho vamos a tirarlo, porque abajo no vamos a ir, así que viene bien tirarlo. Si nos tira estamos en el horno, así que hay que aguantar un poco. Bueno, perfecto, ya tenemos todas las paredes rotas, nos faltan las escaleritas. Bien, 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 bien. Bien, lo tiramos, perfecto. Conseguido, completado nivel. Bien. Genial, genial. Bueno, este nivel podemos dejar encerrado a varios, así que hay que intentarlo. Y si no, también podemos, bueno, taparlos en el otro plano, por esta manera. Un bicho molesto. Es molesto el Wario del otro lado. Es un bicho totalmente troll. Vení, vení, vení. Vení, seguidme. Bien, ahí está, perfecto. Quiero aprovechar a traer más hormigas. Y de esta manera tenemos al bicho troll, es el Wario de las paredes. Y a las hormigas acerradas. Para siempre, ahí arriba. Porque abajo no importa la menina, que se puedan liberar. Así que mejor que las acerremos y listo, no hay más problemas. Ahí atrapamos a uno más. Y nos queda un solo amigo. Y ahora mismo lo atrapamos. Rompiendo toda la escalera. Perfecto. Nivel completo. Sí. Y otro más. Por supuesto. Una de las mejores canciones. Me encanta tirarlo, ¿no? Se le tiene un odio el bicho ese, a veces. Es que es muy molesto a veces. Vos estás planeando tu estrategia y haciendo un nivel muy complicado. Y por ahí viene y te pum, te tira y te arruinan todo. Está hecho para eso con vuestro bicho. Pero bueno. Vení para acá, vení para acá. Perfecto. Nos hicimos de la molestia. Como dije, a veces es más molesto que nada el guardia de las paredes. Así que vamos a encerrarlo. Y nos quedan seis enemigos. De estos que se mueven perfectamente. Se mueven hacia delante siempre. A ver. Pero vamos a intentar encerrarlos. Perfecto. Tenemos uno menos. Bueno, me salieron bastante mal esos. No se que notan, pero me salieron muy mal. Que al final estoy pasando todo. O sea, todo. Ahora que hice mal romper la escalera. Porque ahora si me hago la escuela, me voy a poder esquivar. Solamente tirándome. Pues bueno, no pasa nada. Ahora si puedo hacer esto bien. Perfecto. Nos hicimos ya de tres. Y ahora no la jugamos todas. No la jugamos todas. No la jugamos todas. Que molesta la bola de fuego. Jajaja. Bien. Vamos. Primero la otra. Y luego esta. Porque van hacia la izquierda las diez. Perfecto. Lo completamos. Un poco sufriendo, pero lo completamos. Cinco y ocho. Muy bien. Bueno, este nivel tenemos que tener cuidado que no nos acorralen. Hay dos hormigas. Y doce caretas. Así que hay dos caminos. Mucho oficial de que nos acorralen. Bien. Arrumbimos las puertas del medio. Lo cual es bastante bien. Ahora vamos por las puntas que son las que más te van a acorralar. Bien. Subamos rápido. Y a romper. Y me rompió la cabeza básicamente. Maldito. Si lo sé bien por ahí lo puedes también dejar enzapadas a las hormigas en algún lugar. Como en el medio o en las puntas. Pero es complicado. Porque la escalera te da un rato a romperse. Y bueno. No es tan sencillo. Estoy pasando toda la escalera, ¿no? Porque no lo notaron. Pero fallé todos los golpes. Perfecto. Completado. Nivel 59. Y ahí está imprimiendo un rebuscado. Tenemos que seguir el patrón de los bichos para comenzar. Porque si no los matan. Así que tenemos que arrancar siempre a tope en esta parte. Y mi consejo es ir hacia abajo. Y pegarle esa puerta para que se convierta en un par. Y luego la de abajo también para que se convierta en otro par. E intentar dejar a la mejor cantidad posible dentro del otro plano por esa manera, ¿no? Bueno. Ahí se salió uno. Vamos a romper un par de pared de arriba. Y hay que romper todo. Así que mejor dejar despejado todo antes de ir abajo a lo complicado. Se liberaron un montón. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos atrapar un par más. Que es imposible con tantas allá abajo. Con cuatro así de este lado... No. No es factible mucho. Mucho que romper abajo. Perfecto. voy a poner ese ch Gui. Que salió unites en el Coleюсь D humor. ¿Iasest igual esta? A ver si salió al par de pared de Zeta. Son dos tunahamos. Que salió el KOっちou. Como esta... Éis si tenemos. No hay porque chor saw him. Vamos a Oriengo. No hay, otra vez. Buenos días. ¿VieP debajo de esta rueКА puede añadirлекс? Claro, bueno, hay en un par de pared de Pared. Perfecto, el nivel es nuestro. Si, no dejamos nada arriba. Perfecto. Nivel completado. Genial. Nivel 60. Gran numero. Me espera un nivel con muchas cosas. Me salió mal. La quería atrapar aunque estuviera del otro plan. Pero no salió. Me gano. Yo quería atraparle eso a el, pero no me salió. Básicamente me pegó el de mi. Bueno, ahí no es la hormiga de este lado, lo cual es bien dentro de otro. Vamos a ver si podemos atraparla. Perfecto. Solamente que una de las que se mueve mientras. Y mientras el... Wario... Albañín no... No ora los portales. Está muy bien. Pues eso no fue a propósito. Realmente no esperaba que me tirara. Maldito Wario. Porque de eso venís confiado y de repente ¡pum! Te tiran ahí para abajo. Simplemente porque te distraíte un momento. Bueno, ahora la mayor dificultad es... Para que no nos haga lío y no nos arruine el nivel. Porque se rompe una escalera equivocada, pues... Bueno, pues... Vamos a arruinar todo. Eso si se liberan las hormigas, están al topo de velocidad. Destroza. Bien. Acá se lo tenemos. Nos falta el bicho este que se mueve a toda velocidad y... Y... Y con espiado lo está. Estamos. Perfecto. Hay algunos... Más. Ahora si, sirve la técnica de siempre. Uh. Casi se lo dejó a Wario este, eh. Perfecto. Completamos. Un monos más. Y consigo una moneda. Bueno, puntito para nosotros.